Como cada año, comerciantes abarrotan el Zócalo capitalino, esto bajo el respaldo de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los comerciantes se instalaron desde el viernes a lo largo y ancho del Zócalo de la ciudad de Oaxaca, previo a las fiestas de la luna del cerro, cuando ya comienza a arribar el turismo a la capital del estado, por lo que los ambulantes aprovechan para instalarse en el primer cuadro de la ciudad. Desde discos piratas, artesanías, comida y demás, comerciantes aseguran que esta es una oportunidad para vender sus productos. A pesar de que la vendimia dificulta el paso de los peatones, así como los proveedores que surten a los restaurantes de la zona, además que los vehículos de esas personas ocupan hasta dos filas en las calles aledañas, generando así un caos vial. Aún así, el turismo nacional y extranjero, al igual que gente local, aprovechan para ver y comprar los productos que ahí se ofertan.